Muy buenos días a todos. Hoy es viernes, día 3 de julio. Es viernes, primer viernes de mes, y aunque hemos dejado el mes pasado la dedicación de todo el mes al corazón de Jesús, bueno, pues hoy siendo viernes lo recordamos de nuevo especialmente. Y miramos a la cruz de Cristo, a la pasión de Cristo, el amor más grande. Su pasión, su muerte en la cruz, que es para nosotros no motivo de escándalo, sino motivo de salvación, de gloria, de esperanza, de vida. Cristo no se ha quedado en la cruz clavado, sino que ha resucitado y vive para siempre. Y Él es nuestra esperanza y nuestra vida. Gracias, Señor, por morir por mí. Gracias por aceptar el sufrimiento y darme la vida con esta decisión tuya. Nadie te quita la vida, sino que tú la das libremente. Estamos en la semana 13 del tiempo ordinario. Y hoy, viernes 3 de julio, es la fiesta de santo Tomás apóstol. La tradición relativa a la actividad misionera del apóstol santo Tomás, desde Partía hasta la India, se basa en testimonios antiquísimos. Ahora bien, como sea que todos ellos parecen proceder de escritos apócrifos, resulta prácticamente imposible discernir con certeza lo que es histórico de lo que es legendario. Kalamina, la ciudad india donde parece ser que murió, no ha podido ser identificada. Aunque en Madras, en la India, hay un túmulo que recuerda su muerte y le tienen una enorme devoción. Yo lo he podido visitar, no he podido estar allí. El martirologio geronimiano conmemora el traslado del cuerpo del apóstol a Edesa el día 3 de julio. En este mismo día celebran la fiesta los cristianos del rito siro oriental o sirio malabar, o sea, los cristianos de la India. La liturgia romana lo ha celebrado el 21 de diciembre a partir del siglo IX. A fin de que las ferias mayores de Adviento no quedasen interrumpidas, el actual calendario ha adoptado también la fecha del 3 de julio de este día. Tomás se ha convertido en el apóstol prototipo de la incredulidad porque no quiso creer a los que le daban testimonio de que Jesús estaba vivo y que ha resucitado. Y a la vez es el apóstol que formuló una de las mejores confesiones de fe. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Su nombre Tomás en arameo significa gemelo, mellizo y por eso San Juan lo explica en griego. Tomás llamado Didimo, o sea, gemelo. Una tradición muy antigua asegura que Tomás predicó en Persia, en Irán, y llegó hasta la India. De hecho, los cristianos indios se les llama también, o llaman a sí mismos, los cristianos de santo Tomás. En cuanto al evangelio del día de hoy es Juan 20, 24 al 29. Esta página es una de las más conocidas del evangelio. Es cuando se apareció el resucitado el día de Pascua. Faltaba el apóstol Tomás, quien luego no quería creer a los que le aseguraban que había resucitado el Señor. Hasta que a los ocho días vuelve de nuevo el Señor, y él sí que estaba también, y se repite por tanto la aparición con una suave reprimenda de Jesús. Tomás, Tomás, trae tu dedo, trae tu mano. Y la confesión de fe por parte de Tomás, que se ha hecho famosa, Señor mío y Dios mío. Todas las fiestas de los apóstoles nos invitan a reflexionar sobre si tenemos o no un corazón misionero y por tanto también una mentalidad apostólica. A santo Tomás le tocó predicar en tierras tan lejanas como Persia y la India. ¿En qué ambiente lejano o cercano damos nosotros testimonio de Cristo? ¿Somos capaces de acoger a todos, también a los de cultura, lengua y mentalidad diferentes para comunicarles también la buena noticia del amor de Dios? Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Es también el encargo que nos hace el Señor a todos y cada uno de nosotros. Tomás tuvo dudas. Si no meto la mano en su costado, no lo creo. Todos tenemos momentos de duda porque vivimos en tiempos de incertidumbre que repercuten en nuestra fe y en nuestra mentalidad. A lo largo de los siglos la comunidad cristiana ha experimentado diversas crisis y dudas, al igual que muchos santos en su vida y probablemente nosotros en la nuestra. Hay aspectos menos buenos en la duda. Una cosa es la incertidumbre y la búsqueda y otra el nerviosismo constante, casi patológico, diría yo. Sería el caso de quien ama la duda sistemática y todo lo pone en duda y nada se lo cree, ¿no? Como si la angustia fuera el ideal. Desconfiar de todo y de todos no es una buena clave para la vida. Pero esta experiencia también aporta aspectos positivos. Tener dudas puede significar que no ponemos nuestra confianza en cosas superficiales, que somos humildes en nuestros planteamientos y sabemos relativizarnos a nosotros mismos. La duda puede estimularnos a una actitud de búsqueda y de apertura a Dios, a la iglesia y a los signos de la historia. Dudar puede ser signo de que nos sentimos peregrinos, en cambio con una fe constructiva, ¿no? No heredada pasivamente, y ahí me la hacen todas. Echa más de convicciones y de opciones que de preceptos externos o de costumbres sociales. Precisamente mucha gente llega a la madurez física sin haber hecho un verdadero proceso de fe. Y entonces son cuando vienen las dudas gordas, ¿no? El que un joven de hoy dude sobre cosas de fe no puede saber mal, pero no debería extrañarnos, ¿no? Dada la ventolera de ideas a las que tiene que hacer frente en nuestro mundo. En nuestro camino cristiano podemos aprender mucho de las dudas de santo Tomás, para que nos despojemos de los falsos apoyos, estemos un poco menos seguros de nosotros mismos y aceptemos la purificación que suponen los momentos de inseguridad, sabiendo creer en el testimonio de los demás, sobre todo de la iglesia. De modo que nuestra fidelidad, día a día, no sea mera rutina, sino opción personal, también en los días nublados. Y de paso, sepamos comprender la situación de otras personas que también dudan, ¿no? Pero si santo Tomás se ha hecho famoso por su incredulidad, es mucho más importante su fe, su adhesión a Cristo. Si este apóstol retrata nuestras dudas, ojalá sea también imagen de nuestra fe y fidelidad. Hoy aparece diciendo, Señor mío y Dios mío. Pero a lo largo de las páginas evangélicas tiene otras intervenciones interesantes, como cuando al ver el clima dramático de persecución que se crea en torno a Jesús, invita a sus compañeros diciéndole, vamos, también nosotros, y muramos con él. O cuando en la última cena se dirige a Jesús y le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? La respuesta de Jesús a Tomás contiene una bienaventuranza que nos afecta. Dichosos los que crean sin haber visto. Esos somos nosotros. No hemos visto con los ojos de la carne al Señor. No le hemos visto con nuestros ojos, pero creemos en él. Por el testimonio de la comunidad que desde hace 20 siglos vive profundamente la fe en ese Cristo resucitado. Y por creernos el testimonio, entre otros, de Tomás. A lo largo del día de hoy podemos repetir con fe, Señor mío y Dios mío. Yo lo digo siempre interiormente, ¿no? En la elevación de tanto del cuerpo del Señor como en su sangre, ¿no? Siempre un musito para adentro, para mi interior. Señor mío y Dios mío. Las dos cosas que pedimos hoy al Señor es que tengamos en nosotros vida abundante por la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios a quien tu apóstol reconoció como su Señor y su Dios. Y que cuantos le hemos confesado por la fe como nuestro Dios y Señor como Santo Tomás, le sigamos proclamando ante los hombres con nuestra vida y nuestras obras. Jesús convierte en definitiva sus heridas en un instrumento de reconocimiento, de reconciliación y sanación para las propias heridas de Tomás. Al pedirle que toque sus llagas, le invita a ser consciente de sus propias heridas causadas por las crisis de fe. Tomás tiene que dejar que las heridas invisibles de su incredulidad entren en contacto con las heridas visibles de Jesús para llegar al acto de fe. Como dice San Gregorio Magno, al mostrarle la cicatriz de sus heridas, Jesús sana la herida de su incredulidad. Qué bonito, ¿verdad? Jesús puede mostrar con ternura sus llagas porque ya están completamente sanadas. De este modo, Jesús resucitado nos enseña que las heridas, cuando están sanadas completamente, pueden tener un poder sanador y reconciliador para los demás. Jesús nos enseña que nuestras llagas, bien sanadas, pueden llegar a ser una bendición para otros. Pues que nos ayude el ejemplo y el testimonio de Santo Tomás Apóstol. Muchas felicidades a todos los que celebran hoy su onomástica, su santo. Os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero. Amén.